La leche materna equivale a la primera vacuna que debe recibir un recién nacido en los primeros 6 meses de vida, después de la lactancia complementaria hasta los 2 años, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, indicó Ana Celis, nutricionista del Banco de Leche Humana del Hospital Roosevelt. Por lo anterior, representantes del Banco de Leche Humana del Roosevelt realizarán la semana de donación de leche materna en el marco del Día Mundial de Donación de Leche Materna, que se llevará a cabo el miércoles 22 de mayo en las clínicas de Niño Sano ubicado en la Zona 11, a un costado del Roosevelt. Esta actividad tiene como objetivo fomentar, proteger y promover la lactancia materna dentro del centro asistencial. Por ello, invitan a las madres que están en la etapa de lactancia a participar en la donación de leche materna y sumarse a salvar la vida de no menos de 80 niños que están internados en el área de neonatología. Vamos a hacer una semana de extracción de leche, que es una actividad interna dentro del hospital y para toda la población es únicamente el miércoles 22 en las clínicas de Niño Sano. Lo que vamos a hacer es extraer leche de las mamás para que esa leche sea aprovechada dentro del hospital. La lactancia materna lo que hace es ser la primera vacuna del bebé, proteger al bebé de todas las enfermedades que pueda tener para complementar su esquema de vacunación y que puede ser complemento. Necesita las vacunas, pero la leche materna hace que se enferme menos. Forma niños más inteligentes, más independientes, más estables emocionalmente y con un mejor desarrollo psicomocional. Según Celis, el año pasado participaron 70 madres, lo que nos permitió recolectar 10 litros de leche y fueron beneficiados 300 niños. Este año esperamos superar esta cifra y beneficiar a más niñas y niños que necesitan este alimento. Preciso, para Tesea TV Informo, Noe Pérez.